Y siempre en tu corazón Mujercita traicionera engañaste a mi corazón Mujercita mentirosa rellonaste a mi corazón Buscaré olvidarte en las cantinas Buscaré olvidar todo mi dolor Buscaré olvidarte en las cantinas Buscaré olvidar todo mi dolor ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me dejaste? Si eras todo para mí Si eras todo para mí ¿Qué mala eres? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me dejaste? Si eras todo para mí Si eras todo para mí ¿Qué mala eres? ¡Y fuerza los timbales! ¡Félix! Mujercita traicionera engañaste a mi corazón Mujercita mentirosa traicionaste a mi corazón Buscaré olvidarte en las cantinas Buscaré olvidarte en las cantinas Buscaré olvidarte en las cantinas Buscaré olvidarte todo mi dolor ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me dejaste? Si eras todo para mí, si eras todo para mí, qué mala eres ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me dejaste? Si eras todo para mí, si eras todo para mí, qué mala eres ¿Por qué me engañaste? 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 ¿Por qué me engañaste?